El sonido del ritmo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Segunda venora, te aceptan la paz, y te despida te va a cantar Mi boca donde sabe a fruta fresca, me saca todo de tu lado Y se me cayó en mi cabeza, dices el beso con que soy yo Cuando la pena me acepta que me llevan a mi no cielo Y a la tierra me refería a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia Y aunque ella no tenga cura, y el recuerdo de su beso Me lleve hasta la locura, si, si, si Este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Tú tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que calma mi seno La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta, esa que siempre en mi cama, cuando esa mujer se acuesta Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Eres tú la más bonita, eres tú la más hermosa, eres una margarita en un manojo de rosas Eres tú la mariposa que en mi jardín se paró, fuiste tú quien despertó mi corazón en su cuna Eres bella cual ninguna, la más linda Tus padres benditos sean, cultivaron tu hermosura, tu simpatía es tan pura que hasta el viento te desea No hay hombre que no te vea ni te admire como yo Tu belleza sorprendió a la humanidad entera, porque dicen donde quiera la más linda Que nació Que nació Que nació Que nació Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero del amor Gineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, mi manera de mi corazón La luna El sol La brisa Estamos locos por llegar a la cima deseada Somos hijos de la luna Hermanos del sol La brisa nos llama Solo bailemos Porque hoy conquistaremos la montaña Música Música Eres tú la más bonita Eres tú la más hermosa Eres una margarita en un manojo de rosas Eres tú la mariposa que en mi jardín se paró Fuiste tú quien despertó mi corazón en su cuna Eres bella cual ninguna, la más linda Tus padres benditos sean, cultivaron tu hermosura Tu simpatía es tan pura que hasta el viento me desea No hay hombre que no te vea ni te admire como yo Tu belleza sorprendió a la humanidad entera Porque dicen donde quiera la más linda Que nació Que nació Solo escucha Soy la cima de la mañana y es nuevo de muy donada Pensando en tu belleza lo voy a parar Delusión es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Te conocí a tu novio Pequeño y novenoso Y sé que no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque no da la talla No sabe complacerte Cómo lo haría yo Pero tendré paciencia Según es competencia Por eso no hay motivos Para que se desprezcan No No es amor Lo que tú sientes Será una obsesión Una ilusión Es tu pensamiento Es de hacerse cosas Así funciona el corazón Es tu pensamiento Es tu pensamiento Es tu pensamiento Es tú Solucleo ¡Gracias por ver! Like, I'm up in the club on a Saturday night Just kicking it, you know, with my boys Chilling, having a good time The DJ throws on my favorite song And I'm dancing with this sexy ass, honey And in walks my girlfriend You're welcome Life,達, and peppers See you later I'm waiting to follow Gracias por ver el video. 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 Gracias.